Me parece bien que se haya dignado a venir, porque pocas personas vienen y mucho menos así como está la calle. Pero bueno, le damos las gracias porque vino. Se lo agradecemos mucho, pero queremos que entrevenga con el gobernador para que los apoye, porque tenemos mucho miedo. Porque ahora de Manuel se los tapó la casa de agua, no hemos podido hacer nada y ahora, mira, vino la máquina y en vez de ayudarlos, los empeoró. Y queremos que los ayude el señor presidente. Le damos las gracias que haya venido. Gracias. Gracias. Gracias.